Y en asuntos del Congreso de Estado, los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se reunieron con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Ivette Salazar Torres. Los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se reunieron con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, SEGAM, Ivette Salazar Torres para conocer los avances en la Declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito y la situación en que se encuentra la Sierra de Álvarez, y formó el diputado Cándido Ochoa Rojas. En la Sierra de San Miguelito están haciendo un acercamiento con todos los habitantes de las diversas superficies, llámese ejidos, llámese pequeños propietarios, porque es importante señalar que un área natural protegida es declarada así con la anuencia del dueño de la tierra. Nada se hace en contra de, y cuando se hace la declaración de área natural protegida, recibe unos beneficios que el gobierno federal y el estatal dan a los propietarios y poseedores de esas superficies, y hay un área natural protegida más concentrada, que requiere más cuidado, y un área natural protegida menos concentrada, que es más flexible para diversas actividades que sí se pueden seguir realizando. Pueden los propietarios de un área natural protegida venderla misma, su superficie, su tierra, pero no pueden cambiar el uso de suelo que tiene esta superficie que haya sido declarada. Noticiero San Luis Potosí